Aparentaban que su trabajo era de taxistas, pero lo que en realidad hacían es otra cosa. Estos 16 capturados se dedicaban al tráfico de personas y para sus labores utilizaban taxis. Los denominados coyotes y grupos delincuenciales que se dedican al tráfico de personas deberán buscar un nuevo método para cumplir con sus hazañas ilegales. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a 16 taxistas, un piloto de autobús y tres ayudantes a inmediaciones del kilómetro 148 Ruta Interamericana, al momento que trasladaban de manera ilegal a 148 indocumentados. Sin embargo, la policía especula que todos los aprendidos son parte de una banda de trata de personas dedicadas a la explotación laboral, prostitución y maltrato infantil. Las autoridades contabilizaron a 133 ciudadanos provenientes del Congo, 10 de Haití y 5 de Somalia. Todos quedaron bajo resguardo de la Dirección General de Migración. Se presume que el destino final de los inmigrantes eran los Estados Unidos. Quienes buscaban el anhelado sueño americano.